Noticias del Barça, Barça News, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las nuevas noticias del Barça, las Barça News, nuevo entrenamiento por parte del equipo Blaugrana preparando sus próximos compromisos. Como ya sabéis, el sábado juega el Barça contra el Betis y el próximo miércoles se juega en Múnich ese pase a los octavos de final de la Champions League. Los futbolistas trabajaron en el día de hoy por la tarde a las órdenes de Xavi, sin novedades en el entrenamiento. Siguen trabajando con el primer equipo tanto Ilías Acomas como también Abde y siguen siendo ausencial los mismos cinco futbolistas que han sido esta semana. O sea, hablamos de Sergi Roberto, de Pedri, del Kun Agüero, de Martín Breguet y de Ansu Fati, que aún no trabaja con el grupo. Y a ver si llega ante el Bayern de Múnich, ¿no? Se antoja complicado a falta de una semana si sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros recuperándose de esa lesión. Hay que decir que la primera plantilla del Barça masculino y también la del femenino recibió el premio de la agrupación Barça Jugadores 2020. ¿Por qué? Pues por sus gestos durante la pandemia del coronavirus a nivel colectivo e individual, con aportaciones económicas directas o de grupos y la participación en distintas iniciativas. Por lo tanto, pues básicamente es por el tema de las rebajas salariales, por el tema de la colaboración por parte de los futbolistas y demás. Recibieron este premio en el día de hoy los capitanes del primer equipo, que además también se llevaron una camiseta conmemorativa del FC Barcelona de los años 20, Busquets, Piquet, Sergi Roberto y también Jordi Alba. Así que bueno, premio Barça Jugadores para la primera plantilla, el Barça masculino y femenino. En la anterior edición lo recibieron Ter Stegen y Alexia Putellas. En esta ocasión lo reciben ambas plantillas por sus gestos durante la pandemia. Eso por un lado, también hay que decir que el próximo sábado en el partido entre Barça y Betis veremos cómo Pedri y Alexia Putellas ofrecen sus premios en la gala Balón de Oro a los allí asistentes. O sea, Pedri ese trofeo, Raimond Copa y Alexia Putellas ese Balón de Oro. Por cierto, Alexia ha vuelto ya en el día de hoy a los entrenamientos con el FC Barcelona y por supuesto que sus compañeras la han recibido por todo lo alto. Toda la plantilla posó con ese Balón de Oro de Alexia Putellas en el día de hoy, antes de ese entrenamiento que tuvo el equipo culer. Recordemos que estaban en parón de selecciones, ya acabó el parón, ya volvieron a los entrenamientos en el FC Barcelona con las internacionales. Entre ellas Alexia que se hizo esa foto con la plantilla del combinado Blaugrana. Además en el caso de Pedri no dejan de llegarle los premios, ganador del Golden Boy, del trofeo Raimond Copa y también ganador del trofeo a mejor sub-20 por la institución de fútbol, historia y estadística. En el día de hoy ha sido elegido ganador de dicho premio a mejor jugador sub-20 de este año 2021, así que otro premio más para Pedri que va a tener que hacer mal hueco en su caso en si cabe para otro galardón en el día de hoy. Hay que decir que Pedri fue el más votado en dicho premio por delante de Musiala y por delante de Eric García que quedó tercero. Llamativo que no estuvo Bellingham que fue segundo tanto en el Golden Boy como también en el Raimond Copa entre los más votados, el futbolista el Borussia Dortmund. Así que premio para Pedri, otro más para el futbolista canario que no deja de conseguir galardones por su año 2021. Así que así está el asunto, premios aparte, hay que decir que el Barça vuelve a jugar el sábado esta semana, tiene una semana sin partidos, no jugó Copa del Rey y el sábado se enfrenta contra el Betis. Y recordemos que así marcha la parte alta de la clasificación, el Betis marcha en un momento quinto y le saca 4 puntos al Barça que marcha séptimo, tiene 27 el Betis y 23 puntos el Barça. Cierto es que el Barça hay que recordar que tiene un partido pendiente por disputarse contra el Sevilla, por lo tanto tiene un partido menos. El Betis llega en un buen momento, acumula 4 victorias consecutivas entre Liga, Europa League y Copa del Rey que esta misma semana jugó el miércoles y ganó por 0 goles a 4 ante el Alicante. Así que el Betis llega en un buen momento, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini y Joaquín visitará el Camp Nou a priori por última vez como futbolista en activo del Real Betis. El futbolista ya anunció en el hormiguero el mes pasado que se iba a retirar del fútbol a final de temporada y por lo tanto puede que sea su última visita como futbolista del Betis en activo al Camp Nou. Aún pueden enfrentarse en Copa el Barça y el Betis, pero en Liga será la última visita de Joaquín si finalmente se termina retirando como ya anunció después de la victoria del Betis contra el Alicante. Joaquín habló acerca de este reto que se abre para el Betis de enfrentarse al Barça en el Camp Nou y reconoció que están motivados y tienen ganas de enfrentarse contra el equipo de su amigo Xavi Hernández. Sabemos que estamos en un momento muy bueno, vamos a un campo siempre difícil, siempre con una motivación especial, son equipos que de alguna manera te motiva al poder ganarle. Nosotros fuera de casa somos un equipo también peligroso y vamos a intentar ir a ganar, a hacer nuestro juego, nuestra filosofía, a ponerle en problemas e intentar sacar los tres puntos. Yo creo que es la única manera de seguir ahí arriba. Reencontraré con Xavi que ha sido compañero de selección, amigo y está claro que después del sábado desearle lo mejor. Así que a ver qué sucede en ese partido, motivación por parte del Betis, obviamente pues siempre para todos los equipos visitar el Camp Nou es sinónimo de ello, sinónimo de motivación. En el caso de Joaquín pues se despedirá de este estadio como futbolista profesional aparentemente y encima se enfrenta contra Xavi. Recordemos que Joaquín y Xavi compartieron vestuario con la selección española. Por lo tanto, vamos a ver qué tal ese partido. Será el sábado entre Barça y Betis. Estaremos pendientes de cara a ese encuentro. Y vamos a hablar del tema más comentado en las últimas horas, como es el tema Ousmane Dembélé y su renovación. Esto está empezando ya a coger tintes de Culebrón y veremos a ver cómo acaba la cosa porque lo he dicho. Ya sabéis toda la situación, Dembélé acaba contrato a final de esta campaña, el Barça lo quiere renovar, no se acaban de aclarar. En estos momentos pues no sabemos qué podrá pasar por parte de Dembélé. También comentó Xavi que estaba feliz, parecía que quería seguir, pero tampoco se llegaba a ese acuerdo. En definitiva, esto era un poco raro lo que estaba pasando porque parecía que sí, pero luego que no. Pero algo estaba fallando para que Dembélé no renovara su contrato. Para empezar hay que decir que hoy Joan Laporta estuvo en un acto, en la maratón de TV3. Y a la salida de ese acto habló con varios medios de comunicación, entre ellos precisamente TV3 que estaba ahí. Entonces, Joan Laporta habló acerca de diferentes asuntos y uno de ellos fue Ousmane Dembélé y su futuro en el Barcelona. Destacaron las palabras de Joan Laporta que fueron las siguientes. Joan Laporta comentó, Dembélé es un jugador muy importante, puede dar mucho más al Barça de lo que ha dado si sigue con nosotros. Puede llegar a ser un jugador de referencia. Seguimos trabajando para que Dembélé continúe en el Barça. La situación contractual es la que es y es la que nos hemos encontrado. Tenemos como reto que Dembélé continúe. La negociación por Dembélé tiene un proceso más lento de lo deseado por nuestra parte y estamos en ello. Aún no podemos decir nada en concreto porque seguimos con las espadas en alto. Así que el Barça con las espadas en alto, madre mía, qué épico suena esto, ¿no? En la negociación con Ousmane Dembélé. Yo digo una cosa, si dice Laporta que es un reto renovar a Dembélé, pues cuidado porque un reto siempre tiene su punto de dificultad. Y lo estamos viendo y no creo que sea positivo, que obviamente el Barça tenga que asumir esto como un reto, la renovación de Ousmane Dembélé. Así que a ver cómo queda este asunto, pero obviamente las palabras de Laporta, tranquilidad como tal, con la renovación no transmiten. Más bien un poco que cuidadito, que no hay nada descartado en estos momentos. Y mira que Laporta es una persona que siempre es muy positiva, que siempre transmite cierta positividad con sus mensajes. Pero en este caso, pues yo creo que habla bastante desde el punto de vista más realista, ¿no? Que realmente la cosa con Dembélé no está para nada finiquitada, que el Barça quiere que siga, que el Barça afronta esto como un reto para que Dembélé continúe. Pero ojo, que de momento no hay nada cerrado, ¿no? Que siguen las espadas en alto. Cuidadito con esto, porque además también en el día de hoy parece que ha habido un nuevo encuentro entre la gente de Ousmane Dembélé, que se llama Musa Sisoko, y también el director general de fútbol en el Barcelona, que no es otro que Mateo Alemán. Esta es la información que ha compartido en el día de hoy Diario Sport. Parece que malas sensaciones tras ese encuentro, nuevo encuentro entre Barça y Ousmane Dembélé. La cosa no se aclara. Según comentan en esta información, el Barça le ha hecho una oferta a Dembélé, el agente de Dembélé ha pedido más tiempo al Barça, han quedado en seguir viéndose, por lo tanto la negociación sigue, lo cual es positivo para el Barça. Pero claro, pasa el tiempo. A partir de enero, Dembélé es futbolista libre de negociar con el equipo que así desee, y marcharse libre en el mercado de fichajes de verano, y por lo tanto para el Barça el tiempo corre un poco a su contra. Porque ahora mismo el Barça tiene esa necesidad de conseguir que Dembélé acepte esa oferta. O sea que básicamente la gente de Dembélé quiere seguir hablando con el Barça, está bastante claro lo que busca, que mejoren la oferta por el futbolista. Ya está, está la gente ahí presionando. Dame tiempo para pensarlo, tal como el tiempo ahora mismo corre a favor de Dembélé y de su agente, pues obviamente esta es un poco la situación. Yo creo que el Barça debe negociar esa renovación con Dembélé, y debe conseguir llegar a un acuerdo que sea bueno para el Barça y también bueno obviamente para Osvaldo Dembélé. Pero también te digo que obviamente el Barça pues tiene unas restricciones con el tema salarial actualmente, y lo sabemos todos, entonces ahora mismo el Barça tampoco se puede volver loco a pues un poco hacer caso a las peticiones de la gente de Osvaldo Dembélé, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Si Dembélé quiere seguir, pues obviamente que lo demuestre, ¿no? A ver, a mí Dembélé me parece un futbolista que lo ha hecho bien estos años cuando ha podido jugar, pero también es cierto que es un futbolista que ha estado mucho tiempo lesionado estos años. Es una realidad también, y mira que a mí me gusta mucho Dembélé y lo sabéis. Pero vamos, que no sé, no sé qué pasará actualmente la situación, sigue un poco este culebrón, se le sigue dando vueltas, nuevo capítulo, esas malas sensaciones que comenta Sport tras el encuentro en el día de hoy. Parece que seguirán negociando y seguiremos pendientes un poco de cómo avanza esto, a ver si finalmente se acaba resolviendo de una vez por todas, para bien o para mal. Si finalmente Dembélé no continúa, pues a ver también cómo se resuelve todo este asunto. Pero si él quiere continuar, pues oye, que se lo diga a la gente, oye, que quiero seguir, búscame el acuerdo que quiero seguir. Y ya pues que se apañen un poco entre el Barça y el propio agente de Osman Dembélé. Pero bueno, que es un poco lo que se comenta, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Lo iremos contando por aquí, al menos Dembélé puede participar con el Barça este fin de semana, en ese partido contra el Betis, está entrenando con el grupo y bien, que siempre es algo importante, sobre todo porque es un futbolista diferencial para el ataque del Barça. Y además también de Osman Dembélé, hay que decir que están sonando muchos nombres para el mercado de fichajes del Barça, posibles refuerzos, no se han sonado tantos estos días, sobre todo Ferran Torres, quizás sea el nombre más repetido en estos últimos días, ¿no? Como el gran objetivo del Barça, ha sonado a Dejeni mucho también, han sonado también otras alternativas por ahí en el mercado, y bueno, aparece de repente una nueva, como es la de Dinson Cavani. Ojito a esta información que la saca The Times. Pues bien, hablan acerca de que Cavani se ha ofrecido al Barça, y está por la labor, quiere ir al Barça, el próximo mercado de fichajes de verano. O sea, no se quiere ir en enero, se quiere ir en verano rumbo al Barcelona, según esta información. Cavani, para aquel entonces, tendría ya 34 años. Hay que recordarlo también. Y el futbolista uruguayo podría llegar libre al Barça, ya que es cuando se acaba su contrato con el Manchester United. Según la información de The Times, entiende Cavani que por lo menos una o dos más temporadas a máximo nivel le quedan en el fútbol, y querría jugarlas en el FC Barcelona. Según esta información de The Times, insisto. Así que a ver qué pasa, y a ver qué decide el FC Barcelona, si realmente va o no a por Cavani. Insisto que esta información señala que sería de cara al mercado de fichajes de verano. Ojo, no sería en invierno, y es que si realmente el Barça ficha a Cavani en invierno, acabando en seis meses su contrato, pues supongo que al Manchester United le tendrá que pagar algo muy simbólico, pero tampoco sería un fichaje excesivamente caro, porque al final acaba contrato en seis meses, y no pues que se esperen y ya está. Así que a ver qué pasa con Cavani. Personalmente creo que el Barça tiene que fichar jugadores un poco, pues que puedan aportar más de cara al futuro. No sé en qué punto estará Cavani si a lo mejor pueda aportarle al Barça, quizá pueda ser un buen suplente para el Barça de Insom Cavani, pero obviamente el equipo culé creo que debe priorizar antes el fichaje de un delantero con proyección, un atacante con proyección, véase Ferran, véase Adeyemi, y luego pues bueno, Cavani puede ser un buen recurso, porque me parece un atacante diferente a los ya mencionados, ¿no? Un 9 un poco, más 9 en ese sentido. Yo creo que Cavani puede aportar, insisto, es un futbolista que tiene gol, que tiene también sus cualidades, y habrá que ver un poco, tiene que valorar tantas cosas el Barça para fichar a uno a Cavani, que veremos a ver, de hecho se comenta por cierto en Bill, medio de comunicación alemán, que es que el United ha fichado a Ralf Ragnick, de entrenador, porque como fue el director deportivo de Red Bull, cuando estaba Haaland en el RB Salburgo, pues espera que consiga convencerle para que llegue al Manchester United. De hecho comentan que tendría 10 millones de euros de comisión si finalmente ficha el United a Haaland, así que parece que el United va por Haaland y que Cavani está buscando un nuevo destino, que puede ser el Barça, dependerá un poco de muchas cosas, insisto, pero bueno, ese ofrecimiento parece que está ahí según la información del medio de comunicación inglés, el Barça verá. Yo creo que no debe ser prioritario este fichaje, que deben buscar otras alternativas en ataque antes, pero como recurso en plantilla, tener a Cavani como jugador que pueda aportarte goles y tal, creo que puede ser positivo para el FC Barcelona. Además en el día de hoy, Joan Laporta ha hablado sobre el tema fichajes y ha comentado esto a la salida de la Marató de TV3. No podemos dejar de lado que el Barça tiene un margen salarial muy reducido y debemos de ampliar ese margen para hacer movimientos. La única manera que tenemos para ampliarlo es que salgan algunos jugadores. Si no hay bajas, será muy difícil encajar nuevos futbolistas. Xavi sabe los jugadores con los que cuenta y está permanentemente en contacto con Mateo Alemán por si es necesario reforzar la plantilla, ver las posibilidades que tenemos. Xavi de momento cuenta con todos y está enfocado en sacarles un rendimiento a la plantilla mucho mayor del que se ha sacado hasta ahora. Confiamos en que Xavi haga que la plantilla sea más eficiente, los entrenamientos y las normas han sido bien recibidos por el club y también por los futbolistas y espero que puedan ganar en Múnich y también al Betis el sábado. Así que Laporta dice algo que hemos dicho por aquí que repetimos todos los días, pero no está de mal recordarlo porque siempre es importante, ¿no? Que el Barça para fichar necesita vender a día de hoy. El Barça ahora mismo no puede fichar futbolistas si no vende porque no tiene margen salarial, porque no tiene fair play. O sea, el Barça puede estar interesado en muchos futbolistas para el mercado de invierno, pero si no vende jugadores, si no se marchan futbolistas, si no amplían ese margen salarial, no puede fichar el Barça en enero. Y lo recalca Laporta aquí, cierto es lo que comenta de Xavi, que quiere hacer una plantilla eficiente, o sea, que yo con una plantilla eficiente entiendo con menos futbolistas, con jugadores solamente útiles en plantilla, no tener a futbolistas que apenas participen, y es un poco lo que comenta Laporta. Así que a ver qué pasa con Xavi, qué pasa con la dirección deportiva y sobre todo qué pasa con las salidas que parecen un hecho, ¿no? O sea, estos últimos días ha hablado mucho acerca del tema salidas y Laporta lo recalca, que antes que hablar de cualquier fichaje o cualquier cosa, el Barça tiene que dar salida a futbolistas, es un punto clave y fundamental en todo este asunto. Yo creo que a todos nos viene a la cabeza futbolistas que podrían irse del Barça con el fin de hacer esa plantilla eficiente que comenta Laporta, ¿no? Jugadores como Titi, Coutinho, Neto, y veremos a ver si alguno más por ahí, pero obviamente pues el Barça tiene que dar salida a futbolistas, lo recalca Joan Laporta, y también deja claro que Xavi quiere pues un poquito darle mayor valor, darle mayor importancia a ciertos jugadores en plantilla, que cuenta con todos, porque quiere sacarle su máximo rendimiento, pero que obviamente también pues tomará decisiones, ¿no? Así que a ver qué pasa con el Barça, de momento pues yo creo que en el mercado de invierno el Barcelona tendrá las cosas claras y empezará a mover los futbolistas que consideren necesaria su salida y iremos contando por aquí lo que vaya ocurriendo. Además también, por cierto, respecto al apartado salidas, ha salido la noticia hoy en Italia, en Sport Italia, lo comenta Rudy Galletti, pues parece ser que el Milan se ha interesado o por lo menos valora la opción de Samuel Untiti como alternativa para reforzar su defensa. Está lesionado Simon Chiair y están mirando alternativas, algunas costarían más dinero que otras, se hablarán también de opción cesión Italia y parece que en el caso de Samuel Untiti pues se muestra como una alternativa para el Milan porque comentan que podría facilitar el Barça la salida para que llegue gratis al Milan, por lo tanto el equipo culé en este sentido pondría facilidades. Yo creo que el Barça está ahora mismo con esa necesidad de ganar margen salarial en plantilla y está por la labor de facilitar salidas de futbolistas, así que a ver qué pasa lo dicho en el mercado de invierno, pero será clave para conocer un poco las opciones del Barça de cara a reforzarse en dicho mercado. Y hasta aquí estas noticias del Barça, las Barça News, me gustaría conocer tu opinión respecto a ellas, te leo abajo ahora en comentarios, ahora me paso como siempre a leerte por allí, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente, cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante, nos vemos, chao chao, adiós.